Puntos críticos sobre los 46 kilómetros de vía que comunica desde Bolombolo con los municipios de Concordia, Betulia y Urrao fueron revisados por el secretario de Infraestructura, geólogos y todo un equipo técnico que determinará las acciones urgentes a tomar. Es un movimiento en masa muy, muy grande, de grandes magnitudes, entonces necesitamos la solución integral. Y por otro lado, entonces unas acciones muy rápidas que vamos a hacer de mitigación, de control de tránsito, de pronto de ampliación de la calzada en cuanto nos pueda permitir sin hacer afectaciones mayores y teniendo el cuidado de que no vayamos a producir ningún impacto colateral negativo. Los estudios y diseños de las obras para dar solución definitiva a estas problemáticas buscan realizarse con el apoyo de entidades privadas para dar celeridad al proceso de contratación. Este proceso necesita una visión muy completa desde la Secretaría de Infraestructura, por eso hoy venimos en comitiva con la Secretaría, con nuestros geólogos, con nuestros ingenieros y estamos con los alcaldes mirando entonces cuáles pueden ser las posibles soluciones sin perder de vista que necesitamos una solución integral, como podemos encontrar también soluciones de mitigación y de impacto que sean acciones inmediatas. Esta es la segunda visita por parte de las comisiones de la Gobernación de Antioquia a estos puntos críticos, los cuales iniciarán a ser intervenidos próximamente. Por ahora se recomienda prudencia al transitar por el sector. A todos los transeúntes, precaución en los puntos críticos. Queremos en todo caso blindar y salvaguardar la vida de ustedes. Precaución al transitar y a infraestructura física una respuesta inmediata, un plan de acción claro y concreto que nos posibiliten situaciones definitivas. Los alcaldes de la provincia Sinifana, Penderisco, estuvieron en Caicedo hablando sobre cinco proyectos regionales, los cuales se presentarán al Gobernador de Antioquia para que sean priorizados en el Plan de Desarrollo Departamental.